El abdomen es sumamente importante, forma parte del core del cuerpo y es importantísimo trabajarlo adecuadamente. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en Imagen Pública Estratégica y Reputación Online y en este espacio vamos a hacer una rutina de abdomen en 5 minutos. Lo más importante de esta rutina es que yo la voy a seguir contigo, es decir que en tiempo real vamos a ir haciendo los ejercicios. Si se te hace muy pesado, detente y vuelve a empezar cuando puedas volver a empezar. Espero que no me pase a mí, es muy probable, pero vamos a ver qué hacer. Yo siempre entreno el abdomen, a mí me gusta decir que hay que trabajar el abdomen playero, en un abdomen no que se vea totalmente sólido, sino que se vea marcado, es algo que a mí me gusta trabajar y por eso yo hago rutinas de 5 a 10 minutos cada tercer día. De 5 a 10 minutos cada tercer o cuarto día hago mi rutina, hago rutina todo seguido, sin descanso y terminando ya terminé justamente mi rutina de abdomen, es decir solamente lo hago una vez. Son 5 minutitos, así que sígueme y espero que te vaya muy bien. ¡Vamos con el primero! Para esta rutina no necesitas equipo, así que es muy fácil, tapetito en el tapete de tu casa con una toalla, tu botella de agua cerca, la vas a necesitar yo creo. Vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Lancha, no te venzas, ¿eh? 5 minutos, si aumentas 30 segundos más, dale, 15, 10, 5 minutitos, y de veras, puedes acabar muerto, cada tercero o cuarto día, haces tu rutina de abdomen así, una sola vez, bien concentrado, tratas de no detenerte, en la medida de lo posible, y ahí tienes tu abdomen playero, en 5 minutitos, yo soy Humberto Gutiérrez, el muerto Humberto Gutiérrez, así me encuentras en mis redes sociales, suscríbete al canal de YouTube y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video, y no te pierdas ningún video que tenemos de fitness, y de otras cosas que tenemos en el canal. Saludos.